Yuvir y guita, y un poco de cúdulo Ay, ay, rico 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 rico, ay, rico 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 rico, rico 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 rico, ay, rico 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 Let's go, let's go, let's go Evita, 30 heridas, tiene tremendo Culo, hey, hey Música 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 Curo rico 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 rico, rico rico rico, ay rico 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 NECOS DE VIDA TRAN DE VIDA Tiene tremendo culo PUSH 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 Hey, hey Rico 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!